ha sido bastante pareja la venta en general. Después hemos tenido, obviamente, algunos comercios que han vendido un poco menos, algunos han vendido parecido, pero la mayoría ha vendido un poco más que el año pasado. Creemos que tiene que ver mucho con que la gente no ha salido de viaje, o ha salido poco, digamos. Creemos que una de las cosas que ha ayudado a la venta ha sido esa, justamente. Que la gente ha estado mucho más en pico, bueno, ha gastado un poco más su dinero en nuestra ciudad. ¿Este programa del municipio del Compro en Pico también ayudó a eso? Sí, sí. Esta articulación nueva que tenemos, que ya se repite desde el año pasado, el Compro en Pico ha generado una extensión horaria interesante. No todos los comercios se adhirieron, por supuesto, porque cada comercio lo ve, lo analiza, y bueno, pero vemos que cada vez más comercios se adhieren a este Compro en Pico, que es una manera práctica de extender horarios, de generar que el cliente pueda ir tranquilo a comprar, que no haya amontonamientos, también ayuda mucho eso. Que no haya amontonamientos en nuestros locales, y que de paso, cuando la gente va y tiene que hacer cola, prefiere ir en otro horario que está más tranquila la cosa. Entonces, interesante fue la propuesta. Para el comerciante, los días de Navidad, reyes, bueno, son días donde todo el mundo lo espera, porque es de, digamos, todo lo que es regalería funciona muy bien, y en todos los rubros funciona muy bien la venta para Navidad, no solamente regalería. En Navidad es una época donde la gente suelta un poco el bolsillo, y bueno, así que todos los rubros siempre se han visto beneficiados en estas fechas, y sí, sí, y todo lo que sea articulación, sector público con sector privado, que colabore con el comercio en este caso, ayuda, ayuda, digamos, eso creo que llegó para quedarse esta articulación positiva. Y bueno, desde la Cámara de Comercio notamos que el comerciante, donde le da media vuelta de rosca para vender y colaborar con las ventas, por supuesto que ahí está, ¿no?, porque es lo que necesita para conservar a su empleado. Y bueno, muchos comerciantes han hecho lo imposible por sostener a su empleado, y bueno, en general hemos tenido colaboración del gobierno provincial también con créditos a tasa cero. Ha sido un año muy difícil para todo el mundo, no solamente para el comercio de la empresa, sino para el empleado también, que ha tenido aumentos muy pequeños con respecto a la inflación que tenemos, lógicamente todo el mundo ha ido perdiendo. Llegar a este fin de año con buenas ventas en los comercios piquenses nos da una expectativa como para el año que viene, ver cómo afrontar las deudas que han quedado, ¿no? ¿Al comercio le interesaría que esta propuesta del compra en pico se pueda repetir en otra época, como ser la época de Reyes, que ya se viene ahora, o en el verano, donde, bueno, el tiempo acompaña y se puede generar esto de petronizar las calles y generar un vacío gastronómico? Sí, bueno, ahora para Reyes no hay nada organizado, pero habíamos estado charlando para mitad de enero algún evento similar con la municipalidad, así que, bueno, ojalá se pueda hacer, la verdad que todo lo que sea, digamos, movida, yo siempre digo que deberíamos inventar varios días D en la ciudad para generar turismo interno, turismo de los pueblos, y deberíamos desarrollar días D en la ciudad. Tenemos muchas cosas que celebrar. Entonces, me parece que por ahí sería una buena oportunidad de seguir trabajando de esta manera. ¡Gracias!